Un destacado exponente histórico del balonmano nacional. Hablamos de Marco Oneto, que lo encontró al inicio de esta pandemia, trabajando en su fundación. Recordemos que el destacado exponente nacional pasó por distintas ligas de gran nivel en Europa. España, Hungría, por ahí pasó los colores nacionales. Alemania, Polonia, Portugal y también a Italia. El año pasado ha anunciado su retiro, luego de haber obtenido la medalla de plata junto a la selección chilena en los Juegos Panamericanos de Lima, pero luego estuvo entrenando para ganarse un puesto en la nube que representaría Chile en los Panamericanos de 2020 y el Preolímpico. Dentro de primera instancia se iba a revisar en nuestro país y ahora quedó para Noruega y ahora está definitivamente cancelado por la pandemia. Buscando, por supuesto, nueva fecha. Con todo, dentro de la medida de sus posibilidades, Marco Oneto sigue con su trabajo físico al mismo tiempo que ocupado de su trabajo, cierto, su día laboral y también del trabajo en su fundación. El testimonio de Marco Oneto a continuación. Hola a todos, soy Marco Oneto y, bueno, siendo consciente de la situación que estamos teniendo, la actividad que hemos o cómo he podido sobrellevar esta cuarentena, ha sido, bueno, manteniéndome un poco enfocado en la familia. Gracias a Dios hemos o he podido estar más tranquilo acá. Obviamente las reuniones se mantienen de una forma un poco más remota, el trabajo, el teletrabajo de la misma forma. Y hay ciertas actividades que tenemos que, bueno, intentar enfocarlas de otra forma, sobre todo con el trabajo del programa Promesa Chile, que estoy a cargo acá en la región. Pero eso, bueno, más o menos me ha ayudado a mantener una línea de trabajo. Y en la parte física, por suerte, gracias a Dios, tenía ya aquí en casa algunos materiales deportivos, algún TRX o alguna barra y algunos discos de pesa que me han ayudado un poquito a mantener un poco la actividad física. Y también, gracias a Dios, vivimos acá al lado de la costa. Por lo tanto, tengo una pequeña caletita abajo de casa justo. Entonces puedo bajar, sobre todo en las mañanas, cuando no hay nadie, a dar algún trote o una vuelta por algún lado. Pero sobre todo ha sido la situación de poder mantener más tiempo con la familia, más tiempo sobre todo con los niños. Mira, ven, que eso ha sido sobre todo mi fuerte para poder solucionar o sobrepasar esta situación. Sobre todo con ellos dos. La familia siempre, en los momentos complejos, son lo que más ayudan. Ahí está Marconeto. Seguimos hablando de deportistas del balonmano, que han brillado y siguen brillando en la actualidad, fuera de nuestras fronteras. Miembro, a continuación hablamos de un miembro de una dinastía centro histórica del balonmano chileno, como es Edwin Feuchman, una verdadera familia de jugadores y exponentes destacadísimos del balonmano. Y, al igual que el resto del plantel de la banca de mar, de la Liga Sobal de España, sin un plan de entrenamiento individualizado en su propio domicilio. Además de afectar esta crisis como jugador del conjunto leonés, en la Liga Sobal y en la Copa Europea del Concierto Continental. Feuchman también tenía el punto de mira preolímpico de Noruega, donde buscaba con Chile a las órdenes de Mateo Carranda, una de las dos plazas en juego, junto con el tribunón, el tribunón de Corea del Sur y Brasil, para Tokio 2020. Todo eso llegó pospuesto. Ahora solamente en tren trabaja besando en su futuro, donde la intención del jugador chileno, por supuesto, es cumplir el año de contratos. Lo que le queda en Ademar, de la Liga Sobal de España, el testimonio de Erwin Feuchman. Hola, soy Erwin Feuchman, jugador de la Selección Nacional de Balonmano. Y me quería contarles un poco cómo pasó la cuarentena. La primera semana me la pasé jugando, me la pasé bastante tiempo jugando en el computador. y me di cuenta de que era un momento para aprovechar el tiempo. Y después de esta semana me propuse e hice un horario, el cual se vive en varias cosas, que sería yoga, entrenamientos de alta intensidad, leo, toco la guitarra, cocino. Trato de mantenerme ocupado toda la mayor parte, digo, el día entero. Y en diversas áreas, ¿no? Y trato de ser estricto y disciplinado en ese horario. Eso personalmente me ha ayudado bastante. Y después, sí, los fines de semana ya hago lo que yo quiera, y en mi caso sería jugar Eche Homepire, que es un juego computador. Así que, bueno, quería mandar un saludo a todos, que ánimo en lo que estamos pasando, y eso, mucho ánimo. Chao. Ahí está Erwin Furchman, quien, por supuesto, ha venido a la gentileza de contactarse con Edición Especial, que también la tiene en la gentileza.